Relaja el abdomen y mantén la punta de los pies en alto, como lo ves aquí. Y cuando sientas, puedes doblar en este sentido para notar cómo se expande la columna vertebral. Puedes girar al centro con mucho cuidado y luego al otro lado. Aprieta bien el glúteo. Gracias por ver el video.